qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio y hoy jueves 24 de octubre del 2024 tengo varias cosas para contarles arranquemos con una buena noticia y es que el cliente web de google calendar finalmente va a tener el modo oscuro hoy voy a hablar de inteligencia artificial un adolescente en eeuu se suicidó al haberse enamorado de un personaje creado por inteligencia artificial ahora les cuento ayer les hablé de linux thorvalds relacionado a la queja en cuanto al hardware y los errores bueno nuevamente linux thorvalds hablo ahora de la inteligencia artificial en donde dice que el 90% de la misma es marketing google busca mejorar la potencia del pixel con la ayuda de tsmc en lo que sería el próximo tensor g5 ex empleado de open eye habla muy mal de la compañía porque dice que viola las leyes de copyright y que está destruyendo a la internet el iphone 16 según analistas al parecer no se está vendiendo lo que se esperaba y quizás eso tenga que ver mucho con el apple inteligencia ahora les cuento de que se trata esta historia y por último al parecer se encuentra en producción el iphone se 4 la versión más reducida de iphone y que va a salir muy pronto ahora casi casi en muy poquito tiempo a todo esto como les había contado en el día de ayer subí el vídeo con el test de cámara de el samsung galaxy s 24 fan edition así que lo tienen las dos opciones lo que fue el día de ayer en donde le subí un vídeo cortito que tuvo un montón de visualizaciones y tiene que ver con la potencia del zoom óptico o sea de ese equipo en un ambiente que no era muy lindo pero importa simplemente era para mostrarles eso y en el día de hoy en el lugar de siempre facultad de medicina facultad de medicina facultad de ciencias económicas bueno y como siempre grave de día y de noche cámara frontal cámara principal estabilización óptica con cámara frontal y estabilización óptica con cámara principal subí el vídeo y está disponible para que ustedes lo puedan ver la semana que viene vamos a tener el podcast review bueno avancemos con esta buena noticia tiene que ver con que el cliente web de calendar de google calendar finalmente va a tener el modo oscuro a ver en principio tengan en cuenta que esto puede demorarse a raíz de a razón mejor dicho de casi 15 días en donde ahora vas a ver si en el caso mío puntual ya tengo la posibilidad de ponerlo en modo oscuro pero creo que es una opción por supuesto interesante densidad y color a ver a ver a ver ya les digo si lo puedo cambiar texto blanco no por ahora no tengo esa posibilidad pero lo voy a tener muy pronto seguramente porque ya se dio a conocer en donde esta actualización no solamente va a modificar el modo de color sino también va a agregar tipografías más legibles que según Gould dice que es para garantizar la sensación de frescura sin dejar que sea legible y nítida o sea esto es un poco lo que está diciendo y el usuario va a poder alternar de modo claro a modo oscuro para bueno ayudar de alguna forma a reducir la fatiga visual y no tanto por el consumo de batería porque si hablamos de una computadora de escritorio o una portátil creo que no sé si es tan importante eso pero me parece más que nada para el consumo en sí disculpen para la vista de las personas en la noticia que la verdad fue fuerte si bien se viene hablando de esto del día ayer se hizo mucho más este se dio más trascendencia esta situación hoy donde una un adolescente se suicidó en eeuu porque se enamoró de un personaje creado con inteligencia artificial y esto pone en duda un montón de protocolos de las empresas y lo que puede llegar a digamos este a llevar a una persona cuando interactúa con la inteligencia artificial ¿no? bueno este es un bueno tiene un seudónimo y digamos en la inteligencia artificial se llamaba Seudel Zetner de 14 años residía en Orlando Estados Unidos y tenía una 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 digamos esta una inteligencia artificial Dinerys Targai Shen disculpen mi inglés es malo ya saben y se creó a partir del personaje de Juego de Tronos es un robot conversacional de inteligencia artificial un chatbot por supuesto de character.ai particularmente no la conozco esta inteligencia artificial y digamos este bueno hablaron mucho tiempo y el 28 de febrero de este mismo año Zetzer agarró el arma de su padrastro se encerró en el baño y se suicidó la familia por supuesto demandó a la compañía a la empresa ¿no? y bueno lo que dijo la empresa en primera instancia es que se está totalmente comprometida en revisar los protocolos de seguridad ¿no? el joven tenía síndrome de Asperger leve es un trastorno del espectro autista por supuesto pero tampoco esto significaba esta situación al parecer digamos revisaron los chats revisaron las conversaciones y en algún momento el chico le decía a esta inteligencia artificial algunas veces pienso en matarme la inteligencia le decía ¿por qué harías algo así? para librarme del mundo de mí mismo y terminó respondiéndole él a esta inteligencia en donde la misma le pedía que no lo hiciera ¿no? moriría si te pierdo le dijo pero la idea permaneció en la mente del joven hasta que lo terminó consumando ¿no? o sea era un era ficticio o sea era totalmente artificial ¿no? la madre Megan García presentó una demanda contra Charakter ahí por el suicidio que considera fruto de una adicción del joven al robot que utiliza según la acusación experiencias antropomórficas hipersexualizadas aterradoramente realistas ¿no? según la madre la programación del chat hace pasar a las personas a los personajes por personas reales y con reacciones de un amante adulto ¿no? así que bueno la situación es bastante bastante complicada ¿no? la empresa respondió en un comunicado que lamenta la trágica pérdida de uno de sus usuarios que se toma la seguridad de esto muy en serio y que seguirá implementando medidas como la irrupción de pantallas de ayuda contra el suicidio en caso de detectar una conversación que así lo aluda ¿no? la verdad que es muy muy complicada esta situación y la verdad no sé qué decirles uno se queda muy mal por todo esto lo único que puedo decirles yo a los que me están escuchando que tienen hijos que tienen personas conocidas que interactúan con este tipo de inteligencias artificiales es que traten de hacer docencia es lo único que podemos hacer traten de ayudar a las personas y a tratar de explicarles que no existen esas personas en sí sino que son una invención una invención electrónica y que bueno tratemos de tomarlo como tal más allá de que respondan de una manera más que quizás coherente o humana mejor dicho no son realmente humanos y puede generar un montón de controversias ¿no? la verdad da mucho pero mucho miedo todo el avance que tiene la inteligencia artificial hace un tiempo en una entrevista que me hicieron para una radio en Miami me preguntaban sobre inteligencia artificial y en un momento la persona que me entrevistaba me dijo Ariel no te noto muy contento o muy entusiasmado mejor dicho por la inteligencia artificial a lo que mi respuesta fue muy simple lo que pasa que tengo miedo o sea es una herramienta que brinda un montón un montón de funciones y opciones pero la realidad es que puede llegar a generar inconvenientes en las personas y como toda herramienta puede ser usada para el bien o para el mal en este caso no es que se usó para el mal sino que este chico lo tomó como que era una persona real y terminó suicidándose y uno de los motivos por el cual dio que se quería suicidar era porque se quería suicidar para poder estar con esa inteligencia artificial después de la muerte y la realidad es que no iba a estar que no puede estar y que es totalmente ficticia la inteligencia artificial es ficticia lo que pasa es que hay que ver que esto genera y también esto lleva adelante muchas cosas para pensar los adultos en general en donde hasta qué punto llega la inteligencia artificial y hasta qué punto puede realmente influir en nuestra toma de decisiones en el caso bueno efectiva fue una decisión muy mala por supuesto no determinó con la vida de este chico pero digamos este influyó directamente en las decisiones un tema lamentablemente importante sí pero interesante lamentablemente porque no deberíamos estar hablando de esto sino que deberíamos estar hablando de lo bueno que es la inteligencia artificial y no justamente estas cuestiones ahora todo esto Linus Torvalds ya lo conocen ayer les expliqué un poco si no escuché el programa ayer les explico quién es Linus Torvalds donde dice que el 90% de la inteligencia artificial es marketing y todavía no le ve un uso claro bueno qué sé yo hay una hay toda una historia detrás de estas cuestiones vuelvo a decir lo mismo es una herramienta utilicémoslo como una herramienta Linus Torvalds el creador de Linux y por supuesto una de las figuras más influyentes en el software libre en una entrevista para YouTube para un canal de YouTube The Fear ahora habla sobre la inteligencia artificial y que no tiene problema en calificarla de revolucionaria pero a la que al mismo tiempo critica con dureza por estar inmensa inmersa en lo que él describe como un ciclo del hype bueno es cierto si te pones a ver abstrayéndome de esto que sucedió con este chico abstrayéndome de Linus Torvalds si te pones a ver tiene razón porque hay una una moda muy fuerte utilizar inteligencia artificial para absolutamente todo o sea todo habla de inteligencia artificial no sé cualquier cosa si hablas con cualquier empresa quieren utilizar inteligencia artificial hablas con un negocio quieren utilizar inteligencia artificial hablas de lo que lo haces y quieren usarla y buscan la manera de usarla realmente no sé si es tan importante si es tan necesaria utilizarla en ciertas cosas es una herramienta que nos permite hacer un montón de cosas que es un poco como dice él ese 10% yo se lo doy a favor porque realmente a mí me sirve también la inteligencia artificial pero no le doy mucho uso primero los usos que le doy que ya lo conté varias veces tiene que ver por ejemplo con generar alguna otra imagen porque es creativa no voy a decir que no es creativa entonces me genera una imagen que le da una frescura diferente alguna alguna imagen que tengo que publicar es cierto por un lado segundo la utilizo mucho para buscar información tercero la utilizo mucho cuando tengo que crear un comando cuando tengo que crear una sentencia de programación porque no sé programación o porque los comandos en linux por ejemplo me he olvidado o los bash o los script en linux me los he olvidado quizás y antes de andar probando haciendo prueba y error directamente le pido que me lo genera me lo genero le pego una revisada y veo que está bien listo los envío los ejecuto entonces para ese tipo cosas buenísimos y hay veces para que me resuma alguna que otra noticia alguna que otra información es como que hago un mix pero no lo utilizo para gran cosa o sea si la tengo genial si no la tengo viví sin inteligencia artificial mucho tiempo más de 20 y pico de años casi 30 utilizando internet de determinadas formas sin inteligencia artificial así que me da casi lo mismo y el hype que él dice sí es cierto hay un hype muy muy grande no hay dudas de eso todo el mundo quiere hablar de esto Torvars advierte que el foco debería ponerse sobre los desarrollos tecnológicos que realmente nos ofrecen valor a largo plazo en lugar de centrarse en lo que está de moda en un momento dado en 5 años las cosas cambiarán Batisino confiando en que la industria tecnológica terminará logrando filtrar lo que realmente funciona de las promesas exageradas así que bueno yo creo que tiene bastante razón pero tampoco hay que cerrarse tampoco hay que cerrarse pero bueno veremos en qué termina termina pasando y recuerden también que la inteligencia generativa la que usamos nosotros pero la inteligencia artificial se viene usándose mucho tiempo para muchas otras cosas y les pongo un caso muy burdo pero cierto lo he dicho critiqué bastante a Samsung cuando con el S23 y con el S24 Ultra sacaban la foto a la luna y como que te la pintaban te la dibujaban y si te pones a fijarte realmente es cierto la terminaban dibujando cuando ni siquiera estabas apuntando a la luna estás apuntando una foto a una pantalla que lo mostraron una pantalla en un televisor y cuando apuntaba la cámara de que eso fue en el S23 Ultra y te la dibujaban como si fuera la luna y era mentira estabas viendo una pantalla de la tele no estabas haciendo un zoom a la luna y te sacaba la foto así que va de vuelta hay que ver hasta qué punto la inteligencia artificial es un hype o está en eso o no de cualquier forma insisto es importante utilizarla es importante darle un espacio pero también ahí tenerla ahí porque después termina pasando lo que le terminó pasando a este chico y arruinen a familia completamente ya sé me fui al otro extremo pero un poco de cuidado Google busca mejorar la potencia de los Pixel con la ayuda de TSMC fabricante Taiwan es muy fuerte y el nuevo Tensor G5 de hecho deja de lado a Samsung como el soporte para sus microprocesadores y quiere empezar a utilizar TSMC TSMC tiene muchísima experiencia de hecho también tenemos la experiencia de Qualcomm y contra quien quiere competir el Tensor G5 quiere competir directamente con lo que sería Qualcomm ahora no entiendo mucho porque si voy al si voy al digamos a la historia Google siempre dijo que su ideal no era tener el micro más potente sino tener las más funciones posibles y que de hecho lo viene haciendo recuerden que fue uno de los primeros micros que puso NPU directamente como inteligencia artificial en el micro así que no termino bien de entender eso y ahora parecería ser que si quiere ponerle más potencia a los micros para competir con Qualcomm lo que pasa es que Qualcomm se está llevando todos los premios con su ocho digamos este clipsera ya me olvidé bueno con su último micro ocho que se anunció bueno la verdad se está llevando muchos calardones y bueno se vienen muchos smartphones muy pero muy potentes ex empleado de OpenEye dice que la compañía viola las leyes de copyright y está destruyendo internet un investigador de OpenEye habla contra el modelo de negocio de la compañía y escribe en el blog personal que cree que la compañía no está cumpliendo con la ley de derechos de autor de Estados Unidos es una voz importante por supuesto porque de alguna forma trabajó o sea no de alguna forma trabajó en la compañía entonces es como que está ahí adentro la persona se llama Sunshir Balaji es un graduado de la UCD Berkeley y de 25 años ingresó a OpenEye como empleado en el 2020 y luego trabajó en GPT4 o sea si crees lo que yo creo tienes que abandonar la compañía lo dijo recientemente al New York Times originalmente le interesó trabajar en la industria de la IA porque sentía que la tecnología podría usarse para resolver problemas sin solución como curar enfermedades y detener el envejecimiento Balaji trabajó para OpenEye durante 4 años pero este verano es verano norteamericano dejó la compañía y ahora dice que considera que está usando la tecnología para cosas con la que no está de acuerdo y cree que las compañías de inteligencia artificial están destruyendo la viabilidad comercial de las personas negocios servicios de internet que crearon los datos digitales usados para entrenar a estos sistemas de IA esto lo escriben en el Times y si nos ponemos a fijarnos un poco tiene algo de razón porque está utilizando los datos de las páginas web en general de los informes de todo en general y realmente está empezando a inclinar la balanza hacia la inteligencia artificial generativa y dejando de lado digamos las web convencional y muchísimo trabajo que de hecho ya hemos hablado y por supuesto hace mención también a la regulación que no hay solución sin regulación dice no hay solución la única salida de todo esto es la regulación así lo dijo Balaji luego al Times en referencias a los problemas legales que crea el modelo de inteligencia artificial así que bueno interesante veremos cómo avanza rápida 2 de 2 de Apple y vamos terminando el último programa de la semana el iPhone 16 parece que no se está cumpliendo con las expectativas de ventas y esto lo está diciendo Min Chong Q que trabaja para KGI Securities y que reveló que los pedidos para finales de este año se redujeron de 84 millones a 80 millones de iPhone 16 y también dice que va a disminuir para el 2025 pero bueno igualmente es positivo las ventas para Apple pero han caído o sea por lo menos se ve que han caído porque convengamos que tampoco hay gran diferencia entre el iPhone 15 y el iPhone 16 en todos sus modelos excepto el botoncito de costado y Apple Silicon perdón Apple Intelligent que va a estar todavía disponible entre un par de meses así que no sé bien qué decirles ¿no? se esperan recortes de producción han cayeron han cayeron cayeron disculpen ventas inclusive del iPhone 15 Pro o sea hay toda una historia también recordemos que los Vision Pro tuvieron inconvenientes o sea realmente parece que las cosas no están del todo bien en cuanto a ventas y a ver convengamos que estamos en un mundo complicado económicamente y creo que no todo el mundo tiene dinero para estar cambiando el smartphone todos los años así que eso también a tener en cuenta y se empieza a escuchar fuertemente en lo que tiene que ver con el iPhone SE 4 que se comenzará en diciembre antes del lanzamiento que va a ser a principios del 2025 este iPhone estaría incorporando el iPhone SE cuarta generación estaría incorporando el chip A18 del iPhone 16 clásico ¿no? vendría con 8 GB de RAM y estaría costando según nuevamente Min Chong Q entre 500 y 600 dólares dependiendo de los tamaños y un montón de cosas y creo que esto va a generar una gran movida hacia usuarios de este dispositivo porque muchos han entrado en estos equipos la versión SE porque son más económicas son más chicos y tienen buena potencia y tienen un montón de funciones así que bueno veremos y seguramente tengan en cuenta que quizás le mueva la aguja a Apple y el iPhone 16 el iPhone SE cuarta generación porque el costo sería casi casi la mitad de lo que hoy conocemos así que bueno veremos este que termina que termina pasando pero interesante como para seguirlo medio de cerca y ver como como va avanzando la situación bueno gente llegamos al final del programa del día de hoy saben que pueden seguirme en todas las redes sociales de hoy y de la semana recuerden que los jueves son el último programa de la semana me siguen en todas las redes sociales con mi nickname que es arroba ariel mcor arroba ariel mcor en instagram en threads en x en tiktok en patreon y también en telegram arroba ariel mcor en telegram nuestro canal es radio y podcast nuestro canal en whatsapp es radio y nuestro canal en youtube es youtube.com barra infosertech nuestro sitio web infosertech punto com punto ar y no se olviden que estamos en spotify como radio y nos pueden poner una valoración se los voy a agradecer mucho unas 5 estrellitas estaría buenísimo y obviamente está en la posibilidad de ingresar comentarios comentarios sugerencias lo que sea desde spotify ahí lo tienen en radio muchas gracias por escucharme buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes chau 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 chau